Buenas, seguimos en Diablo 3, un video más de Game Game, aquí de Artina. Estamos en el... ojo, en el quinto de la cruz de la cruz. Vale, ya que nos va a gustar mi intercita el primer. Vale, vale. Qué grande. Vale, de Ori. Vale. Vale, de Ori. Vale, de Ori. Necesito más tiempo. Vale. 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 ¿Por qué la muerte te libere de tu locura, lehobbitt? ¡Te ignores! Incluso muertos los ejércitos de Calduras zóvenirán a su rey, aunque tú te nieves. Aunque tú te nieves... El tío cae... ¿y ahora qué? Me ha dado una espada o algo. Qué bien, ¿no? Necesito más tiempo. Los golpes son certeros. Acabarán los pilares. No estoy lista. Nuestra maldad acabará con vosotros. Necesito más tiempo. ¡Marí! No estoy lista. Necesito más tiempo. No estoy lista. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nutillera! 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 ¡Uy! ¡Esta puerta es puerta! ¡Esta mágica! ¡Esta mágica de aquí estoy! ¡Aquí me da ayuda a que se pasa! ¡Esta puerta es puerta! ¡Nunca me derroté! 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 ¡La locura te derrotó mucho antes que nosotros! ¡Soy la pura maldad! ¡Rompo escaleras! que me da mi poder Pone la corona de él, ¿verdad? Ahí está el cadáver del minuto. Probablemente cuando se la pongamos a aparecer algo. Así que vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, bueno, nos preparamos con esto ya primero. Y a su chagón está reinteres. ¿Puedes dejar de verlo? ¿No estamos en el mismo? ¡No! 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 Necesito más tiempo. ¡Suscríbete al canal! Necesito más tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yanfuy a tu Nueva Ventura. ¡Suscríbete al canal! No estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Los sumos sacerdotes sacaron de Kurast. Coronaron a Leoric como rey de Ganduras hace muchos años. Fue un rey magnánimo hasta que la influencia de Diablo lo enloqueció y el fiel caballero Lagdanan tuvo que darle muerte. Más tarde, Diablo convirtió a Leoric en el rey esqueleto a quien tuvo que matar el hijo del monarca, Aida. No sé cómo se identifica. Lo más que además son... Amarillo creo que es un hijo. No hay un hombre. No hay un hombre. No hay un hombre. Ah, aquí está el cráter. Ni siquiera difícil, la verdad. Normalísimo. Muy pesado porque tenía mucha vida, sí, pero... Bueno, nada más. Así que tú eres el fuego que cayó del cielo. ¿Por qué te encuentro aquí, en el origen de esta oscuridad? Yo... Soy... Fui... Fui... Yo... Recuerdo la caída. ¿Recuerdas para qué has venido? No soy vuestro enemigo. Seguro que estira él. Sí. Creo que... He venido a advertiros. La oscuridad... La oscuridad se acerca a Debo. No me acuerdo. Entendé. Te llevaré con Caín. Él nos guiará hasta la comprensión. Vuelve a nueva tristeza. ¡Vámonos! Lo que usted dice. Se ha desvelado un gran misterio. La estrella caída. Era un hombre... Que apenas tiene recuerdos. Lo llevaré ante de Ekar Caín. Quizá él tenga respuestas para nosotros. Ekar Caín, dinos quién es este tío. Pero... Pues yo lo vestiré. Pero tienes que decirnoslo tú primero. Todo guardado. De Oriente... Hoy tengo una buena colección de productos para ti. He encontrado un par de cosas que podrían venirte bien. La muerte se cernirá pronto sobre todo. Este es la locura. Estos me identifican. Si todo me identifico, ¿ya algo? No. Si todo me identifico, ¿ya algo? No me identifico. No. Si. Todos mis artículos son muy especiales para ti. Pero supongo que si quieres puedo venderte uno o dos. No, no, probablemente. Creo que me tengo que gastar algo. Tengo mucha más defensa, pero no son más. No, 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 no. A ver qué tienes aquí. 20. Vale, el número... ...9. Un minterer, un minacone, un minacone y un minacone. Vamos a matar algo está ahí. ... Aunque esto lo haremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hi, hi! ... 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